Yo no sabía que las caricaturas eran muchos dibujos que simulaban el movimiento. Luego, descubrí que ese movimiento podíamos verlo gracias a que el ojo funciona como una cámara fotográfica, que toma una foto a cada estímulo visual y la captura uniéndola con la siguiente y a la siguiente. A eso le llamamos la persistencia retiniana. Y como no podemos quedarnos solo con eso, desde 1824 inventamos juguetes que reproducían este movimiento. Hasta que un tal Thomas Alva Edison inventó el kinetoscopio, una máquina que era capaz de proyectar esas imágenes para que las demás personas las vieran. Al otro lado del charco llegaron los Lumiere con el cinematógrafo, mientras McGorry y Winston McKay con el pequeño Nemo, y Walt Disney con su cámara multiplanos y Hannah Barbera y la Warner Bros. y luego aparecieron Pixar y Dreamworks y la lista continúa. La magia de la animación nos dejó ver nuevos mundos dentro de la pantalla. Nos permitió ver que un gato podía hablar, que el lejano oeste está lleno de aventuras, que las princesas y los príncipes azules sí existen, que podíamos ir al espacio y vivir en él, como si la realidad y la ficción se unieran en la pantalla del cine, del televisor o ahora de nuestras computadoras. Pero lo más increíble es darse cuenta que estos mundos están al alcance del lápiz.